Un nuevo chip A7 de 64 bits, un renovado botón Home que incorpora el lector de huellas dactilares denominado Touch ID y el coprocesador de movimiento M7. Estos son los principales motores del iPhone 5S. Para algunos el terminal ha sido una decepción, otros contentos creen que ha habido un salto mayor que el que hubo anteriormente del 4S al 5. Lo que sí está claro es que Apple ha vuelto a revolucionar el mercado con su lanzamiento. El iPhone 5S mejora su potencia gracias al chip A7. Por primera vez se introduce en un smartphone la arquitectura de 64 bits de los ordenadores, por lo que el rendimiento gráfico y de la CPU se multiplica hasta por dos. Además Apple ha diseñado también iOS 7 y todas sus apps integradas pensadas para aprovechar al máximo la capacidad de este chip. Gracias a él, el iPhone 5S se convierte así, según afirma la compañía, en la mejor consola de videojuegos móvil. Otra de sus mejoras más significativas ha sido el botón Touch ID. Este utiliza un cristal de zafiro cortado con láser junto con un sensor para obtener una imagen en alta resolución de la huella dactilar del usuario y analizarla para permitir una lectura exacta desde cualquier ángulo. El sensor solo se activa al contacto con un dedo, por lo que solo consume batería cuando es necesario. Toda la información de las huellas dactilares se cifra y se guarda de forma segura en el Secure Enclave, integrado en el chip A7 del iPhone 5S. Nunca en servidores de Apple ni en copias de seguridad de iCloud. También podrá utilizarse como método seguro para autorizar compras en iTunes, en la App Store o en la iBooks Store. Respecto a la nueva cámara, iSight de 8 megapíxeles incorpora una apertura de diafragma de 2.2 y un nuevo sensor con píxeles de 1,5 micras para mejorar la sensibilidad y la capacidad en situaciones de poca iluminación y así obtener mejores imágenes. Además, el nuevo smartphone de Apple ofrece una autonomía de hasta 10 horas de conversación en redes 3G, 10 horas de navegación por Internet en redes Wi-Fi y LTE y hasta 8 horas en redes 3G, además de 10 horas de reproducción de vídeo y 40 de reproducción de audio. Al igual que el iPhone 5C, este nuevo iPhone incorpora iOS 7, cuya versión final verá la luz el próximo 18 de septiembre. Las aplicaciones iPhoto, iMovie, Pages, Numbers y Keynote podrán descargarse de forma gratuita al comprar un iPhone 5S. En cuanto a su diseño, es fino y ligero, con una pantalla retina de 4 pulgadas y una carcasa de aluminio y bordes biselados tallados con diamante. El iPhone 5S estará disponible en tres acabados, dorado, plateado y gris espacial. Y los usuarios podrán también elegir entre fundas de piel en seis colores, beige, negro, azul, marrón, amarillo y rojo. El iPhone 5S podrá adquirirse en Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Puerto Rico, Singapur y Reino Unido a partir del 20 de septiembre y llegar a España y al resto de mercados a finales de este año.